¡Fuerte pelea! Bárbara Torres vs Sergio Mayer Pues bueno, todo empezó después de que Poncho le dijera sus verdades a Bárbara y después ya todo se generó, todo salió avante y todo empezó a salir Aquí en este punto fue donde todo detonó Recordemos que Bárbara es mecha corta y Sergio pues es provocador Pero vamos a tocar los temas Sergio llegó y le dijo Ya, hagas lo que hagas, ya estás empinada No vengas con tu hipocresía, con tus personajes falsos No vengas a decir que eres la buena Y pues eso sí es verdad, lo que sé de cada quien Después de eso surgieron diferentes momentos en el cual Bárbara dijo La neta tú nunca vas a llegar a ser tan buena actora como yo ¡Auch! Y dijo Sergio, pues la neta a mí no me interesa tu opinión Y al final de cuentas yo no me mantengo de eso ¡Wow! Pero aquí va algo Y los dos se dijeron sus verdades Porque Bárbara le dijo, tú maltratas a Wendy, le dices que nunca va a ganar la casa Y esos son comentarios, perdón, que no se tienen que exponer aquí dentro de la casa Ahí fue donde están diciéndose las verdades Todo lo que le dijo Sergio a Bárbara, pues tiene razón No digo que esté bien, pero tienes razón Todo lo que le dijo Bárbara a Sergio también tiene razón Que ya muchos se vayan por su favorito y que Bárbara no tenga tanto apoyo Pues también, no quita que le dijo sus verdades a Sergio Y en este momento es cuando se están atacando uno al otro Se le dijo de todo Pero es que es obvio, hay que admitirlo Le dijo que era, pues, un chico malo que trata más a Wendy Que le dice cosas Que es una mente cerrada Sí, la verdad, sí Hay que admitirlo Pero eso no quita que tenga más apoyo Sergio Y que por esa razón Y aparte de que Bárbara está mal Pues la van a eliminar Hay que hacerlo en serio Pero sí se puso intenso Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao